¡Hey! Muy buenas a todos mis hermanos míos, ¿cómo estáis? Aquí me he visto una semanita más y bien chicos a un nuevo vídeo y en el día de hoy volvemos con una nueva apertura de cofres, perdón, de cofres no chicos, de sobres, ¿vale? de sobres, disculpad es que estaba viendo aquí los cofres iba a salir a hablar de cofres, pero no es apertura de sobres, ¿vale? porque tenemos 13.170 no voy a gastar hoy los 13.000, ¿vale? voy a gastar lo que vienen siendo 7.000, ¿vale? porque 700 por 10 son 7.000 si no recuerdo mal, a ver, voy a hacer matemáticas, esperad un segundito matemáticas con Mirsa vamos a ver, 7.000 bueno entre 700 aquí, vale no tengo, así que 7.000 vale, tengo que hacer 7.000 lo que vienen siendo 10 sobres así que chicos, ¿dónde están los sobres? digo, me los han quitado, no, no están aquí los sobres, chicos, si queréis más aperturas como esta, ya sabéis, por fin, un buen like ¿vale? se agradece y suscripción al canal también, ¿vale? para ir creciendo así que nada, vamos allá primer sobre del día de hoy ¿quieres gastar 700? por supuesto vamos allá chicos, vamos allá a ver que tenemos ojo bueno, no está mal primer sobre que abrimos primera carta para ir mejorando poquito a poco, ¿vale? ya sabéis que me quedan algunas cartas todavía pero bueno aún así podemos mejorar algunas un segundito un segundito un segundito vale, ya que estaba apuntando los sobres ¿vale? del 1 al 10 porque si no ya sabéis que a mí se me va la pinta vale, segundo sobre chicos vamos a ver qué es lo que toca vamos a ver Kime Kime pues no me hace especial ilusión pero bueno no me hace mucha gracia vamos allá tú no tienes huevos hará man biche tú no tienes huevos hará man biche nada el tercer sobre no toca absolutamente nada vale, no toca nada de nada vamos a por otro vamos a por el cuarto chicos cuarto y tenemos a Breor pero bueno Polagoro pero bueno pero bueno la mejor apertura de la historia hostia claro que sí vamos allá chicos vamos allá vamos allá vamos a abrir 11 vale 11 sobrecitos porque estamos recuperando ¿ves? porque abro 11 porque he recuperado ya 750 vale he recuperado ya para un sobre más así que me da vamos a por el sexto me han salido tres cartas a nivel 3 repetidas por favor cuarta carta de nivel 3 repetida por favor por favor por favor lo pido lo pido por favor chiqui vamos allá chicos por favor con vuestro like y vuestra ayuda seguro que sale de verdad Selen ahí está ahí está tenemos a Selen por fin una carta que tenemos que ir mejorando está a nivel 2 ya pero aún así tenemos que seguir mejorándola vale nos quedan chicos cuatro sobres por abrir vale así que vamos allá no octavo octavo sobre ojo el archimago artrezil joder vaya el nombre archimago artrezil cuidado que la hemos conseguido a nivel 2 vamos allá por el antepenúltimo sobre del día de hoy chicos vamos allá vamos allá a ver que es lo que toca vamos 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 Inatka bueno no la teníamos bueno no la tenemos mejorada a nivel 3 así que por esa parte vamos bien vale vamos a abrir otro vale nos quedan dos dos para finalizar el vídeo este y otro más y en este tenemos a Umbrosa Umbrosa Hambreosa como era Rabiosa Rabiosa vale pues chicos ahora si último sobre del día de hoy y espero por favor que dejéis un buen like para una próxima apertura gastando los demás las demás coins que tenemos chicos y tenemos por última carta a Nefsem nos despedimos no me voy a despedir voy a abrir otro voy a abrir otro vale me quedo con 6.000 vale me quedo con 6.000 gastos 700 esto chicos hemos abierto con tontería 12 sobres ahora si último sobre del día de hoy y tenemos a Toran el regente pero bueno Toran pero bueno Toran pero bueno pues la gora chicos ahora si nos despedimos hasta el próximo vídeo en Heredan que de verdad es increíble por cierto por cierto voy a enseñaros las cartas vale para que veáis un poquito mirad esta es la que acabamos de evolucionar vale el archimago Artrezil que no sé si la usaré en mi baraja o no mi baraja actual es eh don como se llamaba esta Doloriana vale Doloriana tenemos a Doloriana a Chidori ya lo sabéis Nefsem eh como se llamaba este que no me acuerdo Aberración vale y y he añadido he añadido también a aquí a Blanca de Arcania porque me gusta bastante la carta de momento vale de momento me gusta bastante ya iré cambiando de cartas y demás incluso haré algún retillo que se me ocurra vale con cartas de nivel 1 en liga 10 o cosas así vale cosas random que ya sabéis que me gusta a mi hacer por el canal mis locuras así que chicos ahora si me despido ya la voz me está diciendo Mirza para un poquito nos vemos chicos en el siguiente vídeo un saludo y ahora si adiós vamos a ver